Un informe con muchos datos que no estaban presentes, pero precisamente que por ello agradecemos esta noche al doctor en Economía e Investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Abel Pérez Zamorano, que nos comparta precisamente su lectura en torno a este primer informe, sobre todo, doctor, porque el día de hoy, de nueva cuenta, bajan la expectativa de crecimiento para nuestro país en el próximo año. Muy buenas noches. Buenas noches a usted y a su auditorio. El informe que hoy escuchamos los mexicanos, el discurso, mejor dicho, porque no se trata exactamente de un informe oficial como debe ser, con datos sustentados, preciso, contundente, no deja lugar a dudas de una situación de alto riesgo para la economía del país, para el empleo y para el bienestar del que se habla tanto. Yo eso es lo que percibo en lo que se dijo el día de hoy. Muchos analistas, investigadores que han compartido diversos estudios advierten que mucho se debe a un gobierno de improvisación en áreas torales, en donde pues no se puede improvisar, sobre todo por una economía que está estancada, una economía que requiere inversión y que no puede, sobre todo, cortarse programas de tajo sin antes hacer una valoración y rescatar a aquellos que sí funcionan, quitar los que no funcionan, pero gobernar a rajatabla en estos recortes, pues nada ayuda, doctor. Sí, yo considero que no existe en el gobierno federal actual una estrategia de desarrollo para el país. No hay claridad de objetivos ni claridad de métodos a aplicar para eso. Y esto nos lleva a ir dando tumbos con ideas improvisadas. En efecto, creo que se puede calificar a la administración actual como una administración que improvisa, que no tiene sustento en datos de los propósitos que se plantea, que no es medible, no es evaluable el resultado. Se mueve en el terreno meramente subjetivo del yo pienso, del yo creo, del me parece. Pero así no se puede dirigir una economía. La economía exige mediciones, exige evaluaciones rigurosas que permitan conocer sobre la viabilidad de la estrategia, de las medidas, de las acciones, de las políticas, de los programas que se están aplicando, medir su resultado para de esa manera aplicar los correctivos necesarios oportunamente y que esto nos permita evitar el dispendio de recursos y la aplicación óptima de los mismos. Y ninguna de estas condiciones reúne el discurso, porque más bien es un mensaje político, al cual tiene todo su derecho el señor presidente. Pero no se puede tomar como un auténtico informe. El país, en términos económicos, como lo sabemos todos los mexicanos, está estancado y sin recursos es imposible conseguir desarrollo. Sin crecimiento no hay desarrollo. Y esta es una condena fatal. El desarrollo requiere de recursos. ¿Qué cosa? ¿Cómo concebimos desarrollo? Es la aplicación de los recursos disponibles para lograr la mejoría de una sociedad en lo material, lo cultural, lo social y lo político. Un desarrollo pleno implica integralmente todos esos factores y no lo estamos alcanzando. El desempleo crece, la delincuencia aumenta, 20 mil muertos en nueve meses. Es una situación pavorosa que está viviendo el país. Y hasta donde yo alcancé a entender, el señor presidente utilizó un eufemismo diciendo que no hemos obtenido los mejores resultados en este terreno. Es una manera de evadir una realidad terrible que está sacudiendo, conmocionando a la sociedad mexicana. Por eso considero yo que los resultados, el saldo de estos nueve meses deja mucho que desear. El gobierno, que tanta expectativa ha generado en la población, está en deuda con todos los electores que votaron por él. Doctor, ¿y cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de este dispendio de otorgar gran cantidad de recursos? Un ejemplo muy claro es este proyecto de jóvenes o jóvenes proyectando el futuro, en donde son ya 900 mil inscritos, la meta es de 1 millón 232 mil, con una base económica de 40 mil millones de pesos, pero según un reciente estudio de mexicanos contra la corrupción, pues hay poca transparencia en el manejo de estos recursos que se han obtenido de otras áreas, de otros recortes para poder entregar esta gran cantidad de recursos a programas como este, doctor. Sí, dos grandes debilidades veo yo al programa. La primera de ellas es que efectivamente, como usted lo dice, son mecanismos de distribución, de transferencia directa de recursos que no están sujetos a una normatividad rigurosa y a una evaluación. No hay mecanismos de seguimiento, de vigilancia, de control, y por tanto es absolutamente discrecional el esquema de estos programas. ¿Clientelar? Es una primer... ¿Mande? ¿Clientelar? Sí, totalmente es. Esencialmente están orientados a control político. Y esta es una debilidad fundamental que tiene, es decir, una debilidad en el cimiento del programa mismo. Y la otra es que no está impactando, no puede impactar en términos productivos. Todo mecanismo de distribución debe ser sustentable. Esa es una condición indispensable para la viabilidad de un programa, de una política. Su sustentabilidad tiene que implicar la garantía de que estamos aplicando un recurso que va a impactar en la producción. Es decir, distribuimos riqueza, pero la estamos generando al mismo tiempo. El gran problema es cuando un gobierno se propone distribuir sin generar riqueza. Esto a la larga trae, vaticina o pronostica, por decirlo de alguna manera, crisis económicas. Reparto de dinero sin creación de riqueza no es aconsejable. Tiene que ir a la par una cosa con la otra. Y aquí no se ve el impacto productivo que está teniendo el programa. Pues ahí está la lectura del doctor Abel Pérez Zamorano en torno al tema económico en este primer informe de gobierno. Agradecerle el tiempo dispuesto para Canal 6. Muy buenas noches. Igualmente, buenas noches a usted y a su auditorio.